Una visita poco usual se miraba en los pasillos del Hospital Blum. Era el fiscal general, quien no se quedó en el escritorio a trabajar los expedientes de los niños asesinados, sino fue, ante los padres de un menor herido de bala, a garantizarles que su caso y los más recientes tendrán pronta justicia. No es posible que esté ocurriendo esto en nuestro país, que estén muriendo menores inocentes. Yo creo que en nuestro país somos más los buenos y menos los malos. Y yo creo que las instituciones en general deben responder a eso, a la ciudadanía. Sin embargo, para él difícilmente prevalecerá el bien sobre el mal, si en la sociedad los enfrentamientos no solo son con armas de fuego, sino también con los intereses personales y la falta de acuerdo entre todos los sectores. Hago un llamado a todos los sectores que se encuentran en franco enfrentamiento total, en temas. Si hay temas que hay que debatir, deben hacerse, esos temas importantes. Pero no creo que los temas estériles le abonen a la seguridad de la población. A juzgar por sus declaraciones, incluso desde la misma policía hay acciones que no abonan a la unidad, ya que desmintió la publicación de una página web que asegura que se han dado órdenes para procesar a los policías que lesionen o asesinen a pandilleros. Es una página que me han dicho a mí que maneja un comisionado, pero de parte mía ni de la fiscalía no existe. Nosotros vamos a estar respaldando todas las acciones de investigación, vamos a estar respaldando también las acciones, repito, que hagan los policías en los operativos, en defensa propia y en defensa de la ciudadanía. Vamos a respaldar a los policías. El funcionario aclara que en algunos casos por la seguridad jurídica del mismo policía hay que emitir algún tipo de investigación o expediente. Roxana Ruiz, Telenoticias 21.